Viquineros del mundo sean ustedes muy bienvenidos, hoy toca día de bicicleta, estamos en una de las zonas favoritas del planeta Tierra para aquí el señor Suárez y el señor Prado, que nadie más nos llame Edu y Jorge porque ahora somos señores con categoría estamos en un día increíble, un solazo que salió en este otoño asturiano estamos en la zona de Somiedo, como decía Paula de Somiedo aquí abajo en toda esta zona de Somiedo están metiéndole mucha mucha energía al tema del ciclismo tenemos cuatro puertos que son la virgen, tenemos siete muros que pueden acabar de redondear un fin de semana tremendo ahí queda el tío ahí con su rollo, no sé qué estará contando yo a lo que vengo, yo vengo a montar en bicicleta hoy porque tienen aquí unos puertos y unos muros guapísimos nuestra idea hoy es subir muros, atención, y este va a ser el primero, vamos a enseñarlo a ver aquí tenemos el primer muro del día, tienen siete en Somiedo, pues el primero será este per lunes lo subiré yo y bueno, como veis aquí 5,7 kilómetros, bueno, ya más que un muro es un puertín bien largo pendiente media 6,5 engaña porque mirad qué bajada tiene aquí pero a esto lo llaman muros porque están todos con unas pendientes de la virgen 20%, 20% y esto no pinta llano, eh vamos para arriba a ver qué tal, seguirá Jorge dando la lengua es un día increíble, pote asturiano, me veis en mangas de camiseta y sube el hambre, que es directamente, vaya día más como no, pindio, pindio ya, eh, y a los 10 metros rayado hormigón rayado, malo, ya sabemos bueno, puquitín a puquitín, 5,7 kilómetros, con un kilómetro de bajada por el medio podría ser un puerto, pero las rampas estas lo definen como muro per lunes, vamos asfalto nuevo, cómo se agradece, eh pero las pendientes, cuidado aquí, ¿a cuánto estoy? un 20%, nada, sin espeinarse aquí, en la zona de su miedo, prepararon unas rutas en este caso, pues, 7 muros y 4 puertos 4 puertos, 3 de ellos míticos y uno, uff, el de Villar de Villas que es un poco más desconocido los 3 primeros, su miedo la farrapona, San Lorenzo son puertos míticos de la vuelta y luego están los 7 muros estamos subiendo el primero, que es el de Perrunes que no sé si fue muy buena idea escogerlo este como el primero porque está nada más salir por la de su miedo así que, mis primeros 100 metros fueron al 20% se me está bajando el sillín de mi bici nueva ojo, cuidado con lo que estoy subiendo tenéis que esperar al final del vídeo para que os lo enseñe, eh una joya y ojo que me he regalado madre, llevo la mitad y creo que no puedo más ostras alfombra, señores asfalto nuevo, como se agradece 4 de 100 metros últimos 100 90 que duro vaya pindio que está esto primer puerto de 7 subido hay que decir que no hace justicia la pendiente media porque es muy duro tiene 2 kilómetros al principio que no baja del 20%, está ahí 20, 19, 20, 19 sin descanso luego una bajadina que ahí sí que te puede dar el aire en la cara y luego esta última subida que tiene de todo tiene 20%, tiene para abajo tiene un túnel de piedra guapísimo vas a llegar al puertín este y ahora aquí regalaos y lo mejor es que ahora hay que bajar nada más así que esto está chupado Perrlunes, primero hecho ¡Apresidente! ¡A mí! Pues aquí estamos a media subida de la farrapona nos encontramos el pueblo de Vegas y esta subidina este murín que es el que va a hacer Jorge ahí lo veis ese 28% me va a dar a mí la risa Subida a la falguera 2,7 kilómetros y con un punto que supera el 28% tengo muchísimo miedo esos riñones hoy me han regalado bueno después de este susto inicial donde pasé del 25% un rato llega el descanso merecidísimo y más hormigón esto es un reto en toda regla seguimos mucho cuidado es que aquí no se va a apreciar pero ya te digo yo que si este no es el tramo del 28% aquí hay un 27% ¡Vamos Jorge! ¡Que te queda lo peor! tienes que apretar el culo luego hay llana hay llana y tienes un poco de bajada pero aquí apretar el culo venga, venga, venga venga, venga te digo yo que aquí te marca un 30 igual venga, pues ya lo tienes vamos a ir lo que tienes que hacer es levantar la cabeza y disfrutar mira para allá descansando el 14% segurísimo venga 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 Que nunca hice algo tan duro, ¿eh? Las falgueras. ¡Hey, Jorjín! ¿Qué tal, oh? Hostia, es durísimo. Es durísimo. Es un reto para venir con los colegas a ver quién lo puede subir sin echar el pie a tierra. Es un reto cojonudo. Y me parece más reto que el Andrido, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, porque es que hay partes que son demasiado empinadas. Y lo del hormigón este, ayuda, ¿eh? Agarra. Agarra, claro. Si está seco y tal, agarra. Si estuviese perfectamente asfaltado y tienes un poquitín de humedad, te resbala. Y me pude poner de pie cuando quise. ¡Durísimo! Este es otro de los muros. ¡Seguimos! A gusto, ¿eh? Está todo bien explicado. 6 kilómetros, 380 metros, un pendiente media, 5'8", lo cual favorece a la gente como yo. Vamos un poco yotas. Y pendiente máxima al 20. Espero no pasar del 30 como en el otro, pero vamos, ahí está el reto, ¿eh? Lo más duro lo tienes aquí. Después del pueblo de Barcalcer, aquí hay una pequeña bajada y lo más duro está aquí. Y es guapísimo porque vas todo el rato a media ladera y tienes un baile a la izquierda que mete miedo. Así que ese 20% que pinta ahí para ti va a ser en bajada. ¡Hala! Cojo un poco de carrerilla. ¿Qué más da? Se me va a frenar en seco. ¡Voy para arriba! ¡Venga, dale! ¡Vamos, Jorge Sala, a bailar, que tú lo haces fenomenal! Reventado en 3, 2, 1... Bueno, empezando la Bustariega, 6 kilómetros como comentaba, es un día espléndido porque tenemos un otoño con una temperatura hoy óptima para la práctica del ciclismo, de cualquier tipo de deporte outdoor, ¿eh? Y tenemos cero viento. Así que todo va en favor de aquí de Pradito para que esta noche pueda dormir con una sonrisa, como si fuese un niño tonto. ¡6 a Corona! ¡Vamos! Esto es otra cosa, ¿eh? Todo el control entre el 7% y el 15%, que ya está bien, pero igualmente grandioso por estas vistas con las que abusan aquí. Es un maldito paraíso. ¡Venga, que ya estamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge Sala, a bailar, que tú lo haces fenomenal! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Qué mal me siento por el resto de la gente! ¡Te comento! ¡Vamos arriba! ¡Pux Asturias, one more time! ¡Pux Asturias, one more time! ¡Vamos, bikineros! ¡Vamos, bikineros! ¡Ah, qué pasada! ¡Sí! ¡Guapo, guapo, guapo! ¡Madre mía cómo me está prestando el día de hoy! ¡Guapo, guapo, guapo! Yo soy muy de Asturias, cuanto pueda voy en Asturias, porque para mí es lo mejor que hay, lo mejor. Claro, la pena llegar a la media velocidad sale un poco bajina, porque vas lento para subir y vas lento para bajar. Y luego encima, si lo multiplicas por el factor 0,6 de la flojera, te sale una media velocidad igual de 18 metros cúbicos por kelvin de succión. Lo cual es muy poco y, quieras que no, delante de la grupeta, te vergüenza. Aquí sí que va regalado, ¿eh? No como el anterior, en Palgueras, ¿eh? Ya estoy pasando los pipas. ¡Pipa, pipa! No te digo que voy pegando goces. ¡Vamos! Un kilometrín para coronar Ustariega. Es una pasada. Es una pasada este, porque de estos seis kilómetros tienes algún tramo duro. Pero bueno, todo se hace. Yo para mí, de lo mejor que he subido. Porque claro, las vistas pues lo que enseña Bedu ahora. Mira para ahí. Mira para ahí. Es que es injusto. Es injusto. Es injusto con Venice Beach, con Los Ángeles. Con Kinaka Falca. Es injusto. ¡Vamos, bikineros! ¡Vamos, bikineros! Anda, mira qué. Mira qué elegante. Qué guapín. Y qué cara de disfrutar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vaya día bueno, ¿eh? Exagerado. Es que sin viento y todo. Oí mucho asco. Estuve pegando voces. Uff. Vaya guapo. Vaya pasada de su vida. Nos quedaron un par de murinos por ahí. Igual por otra vez. Pero el que viene ahora, amigo. Es que vas a petarlo. Es que hoy, cuando llegues a casa, cuando llegues a tu mujer te voy a decir, madre mía, vaya cara de petar lo que traes. Ojo, que esto es muy guapo, ¿eh? Vamos a por las viñas, a ver. Vamos. Vale, pues estamos en las viñas. Posiblemente el segmento más atractivo. 21% de máxima. Uno con dos kilómetros. Pero ojo, ¿eh? Aquí la historia es que es muy cortín. Lo te dejamos para aquí, para el final, porque creemos que va a ser el más guapo, o el más pintón por lo menos, cuando se empieza a volar el drone. Porque la historia es, yo no sé si lo veis ahí, pero es un mini Alpe Duez. Un mini Casielles, puede ser. Curva contra curva contra curva. Y nada, un kilometrín, yo creo que puede ir a puto tope, ¿no? Un kilómetro doscientos. A ver si se te va a hacer largo. Flipado. Pero con este avión con el que voy, es que me lo he regalado. Arriba, arriba, comentamos sobre la bici, ¿eh? Eso es. La bici de tu ídolo, más o menos. Uno doscientos. Eduardo contra el mini Alpe Duez. Kilómetro doscientos. ¡Y vamos pa' allá! ¡A tope! Media 16,7, máxima 21. Esto ya para ir regalado, joder. Mira como se ven aquí las curvidas, ¿eh? Muro de las viñas. Vamos pa' allá. Una curva. Segunda vez que voy en frío. Piensa en Toni. Piensa en Toni. Qué orgulloso estaría de ti, ¿eh? Meterte un veinte por ciento en frío. Pero, ¿cómo cojones arranque así? Me siento un niño de cristal. Creo que me voy a romper ya. Hola. ¡Ah! 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 Me levanta. Me cago en la puta, llevo doscientos metros no más. ¡Ah! 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 A falta de 160 metros ya, a llana. Me cago la madre, cansancio. ¡Las viñas! Otro muro conquistado. No pueden acabar el segmento aquí abajo. Hay que subir ahí. Como decía Chema, hay que acabar en alto siempre. Fin de muro, pone ahí. El número 4. Ahora paramos y comentamos en la cervecina, que creo que aunque no hayamos hecho muchos kilómetros hoy, nos la ganamos. Igual hay más de ese nivel que kilómetros, cuidado. ¿Tú subiste o te subieron? No me creo yo que tú hayas subido. Bueno, pues aquí tenemos un gladiador. Es muy duro. Ya te vi. Es un kilómetro... No sé, iba contando las curvas y me perdí en el 2. Es que no, no, no. La neurona tiene que ir a dar el siguiente pedal, porque si no te caes de la bici. Son rectas, súper cortas, de 70 metros, 80, 50, y curva, y curva, y curva. Y todo el rato, pues eso, 20%. Estás deseando que llegue a la curva para abrirte un poco y luego en la recta vas haciendo alguna de ese que otra. Durísimo. Y bueno, aquí veis el resto del paisaje. Ya estaba comentando ahora que se ven todas las subidas desde aquí, muchas de ellas, y nada, yo creo que ahora lo suyo es hablar de la bici y un poco resumen del día. Bueno, vamos a ver la bici. La viña del señor, ¿eh? Es muy exagerado. Pendiente media en un kilómetro, 16,7%. Claro, es que eso es muchísimo. Que no engaña a nadie. Sí, señor. Pues nada, aquí tenéis la joya de la corona con la que hoy subí todos los puertinos. Una Colnago de los 90, que, ojito, cuidado, no pesa nada. Está muy guay, muy guay. Fui muy a gusto con ella. Un poco larga. Bueno, pues la tendencia de antes era que fuesen más largas y ahora, bueno, pues un poco para los globeros intentan buscar una posición más cómoda. Pero la verdad que subir, perfecto. Gracias a Dios, Enoé, el hombre que me dejó la bicicleta, ya le puso aquí un compact 50-34 y aquí atrás, yo creo que el piñón este debe ser un 28-30, no sé. Subí bien con esto. Dentro de todo lo bien que se pueden subir estos puertos. Consigna a destacar. Mira cómo llega el tubo diagonal. Y doble. ¿Viste? Por aquí puedes enseñar los dedinos. Señor, llama la atención la convergencia de dos mundos. Garmin Varia, el último de Sigma y una bici del año siente pico que, según dijo Noé, esta bici es dentro de la tirada de las que utilizaba Tony Roamingham. El mejor ciclista de la historia. Que diga lo contrario en mente. Tony, me consta a mí que aquí nunca subió. Bueno, no sabemos. Y tú sí. Yo sí, eso. Vi que sí. Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno. Los vikeneros ya están en su salsa, que es el pospartido. Te prefiero la muerte que yo. Sí, señor. Pues partida con cerveza y a comentar la jugada. Sí, señor. Sí, señor. Es que me hace mucha gracia cuando entramos así siempre a la cámara y tal, que hay unas reminiscencias ahí de Femino y Cansado geniales. Bueno, vaya día que echamos, ¿eh? Tremendo. Menudo viernes, otoñal, cero viento, mucho sol y buen ciclismo. Sí, a ver, un poco lo que comentamos durante todo el vídeo. Nuestra idea era venir aquí a hacer muros porque nos habían hablado de subidas muy duras, cortitas y que podían estar bastante guay. Y ahí en el ayuntamiento tenían todos los tracks de esas siete subidas y esos siete muros y dijimos, pues vamos a hacer los siete. No nos dio tiempo a hacer los siete ni teníamos las patas para hacerlos. Hicimos cuatro. Es mucho. Un quinto lo conocíamos, que era el del Valle del Lago y nos faltarían, pues eso, otros dos, que eso, cuatro días, el de Pineda y el de Villabús. Sí, aquí lo suyo es venirse dentro de un par de meses, tres, cuando esté nevado o ya dejarlo para la primavera y, bueno, organizar una salida bien maja de todo el día y organizar también un track que pase por estos muros que nos quedan y por ese puerto que no conoce. Si no comimos. Y por ese puerto que nos queda de Villas de Villas, que nos han dicho que es muy guapo, pero que, bueno, ya hoy nos pilla muy a desmano. Así que, fabuloso, tenemos una razón para volver, que siempre está muy bien aquí en la tierra esta, como os dije, el mejor spot. Te da mal este. Te da mal. El mejor lugar del planeta, uno de nuestros sitios favoritos. Sí, está muy guay porque mucha gente nos escribe, oye, quiero ir a Asturias, pero no quiero ir por los puertos míticos. Joder, pues, pues te vienes a esta zona y está guay para ir con la familia ahí por la zona del Valle del Lago. Eso es guapísimo. Luego tú, si te encuentras un huequín, pues te tiras a subir estos muros o estos puertos que tienes aquí, como ya dijimos, a Farrapona, San Lorenzo, eso miedo. Pues esos son puertos míticos de la vuelta y es que el sitio mete miedo. Esta pabulla. Además tiene algo bueno, esta zona muy bueno, que es que es un turismo de naturaleza muy guay, pero no está petado de turistas. O sea, no es ya Hollywood Boulevard como pueda ser Cangas Donís en Agosto, ¿no? No, en Agosto, claro. Sí, es así. Eso, nada. Bueno, ahora a comer y nada. Pues nos vemos para otro día que ya veremos qué hacemos, pero desde luego que vaya racha llegamos. Hacemos unos vídeos que te cagas. Venga, nos vemos. Chao. Vecinos. 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 Gracias.